¿Qué balance haces de lo que ha sido esta pretemporada? Pues comenzamos la pretemporada muy bien, con la base del equipo configurada, mantenemos todo el bloque prácticamente, tenemos un grupo al final elegido como queremos, porque este año hemos logrado continuar, como ya digo, en todo el bloque, los chavales han confiado en el staff técnico, han confiado en el club y podemos continuar todo el trabajo de la temporada pasada y enfocarla en esta nueva temporada. Es cierto que el hecho de mantener la base del grupo es un aliciente no solamente para las nuevas generaciones, sino sobre todo para los chavales que están a día de hoy en el equipo, porque eso es un plus, ¿no? Eso es un aval de cara a competir en una categoría temporal. Sí, yo creo que al final lo que todo entrenador quiere es mantener un bloque, únicamente encontrarse con dos o tres pequeños cambios siempre para mejorar el equipo y mejorar el rendimiento, pero poder trabajar durante varias temporadas tu sistema de juego, de toda la estructura que tienes, el poder continuar con el trabajo, ya digo, porque además es un grupo de chavales jóvenes que siguen aprendiendo, que siguen mejorando temporada a temporada, entonces poder continuar con todos ellos y poder trabajar todo lo de la temporada pasada, claro, es un gusto. Y sobre todo el poder darle continuidad, ¿no? El trabajo de lo que fue la temporada pasada. Sí, por supuesto, sobre todo eso, además el año pasado ya, como se vio, tuvimos muchas bajas importantes, reestructuramos todo el equipo con juveniles que subían, incluíamos hasta cinco o seis juveniles, que sin ninguna experiencia en la primera nacional y es cierto que rendieron a un muy buen nivel, entonces poder continuar con ese trabajo es un grupo para todo entrenador. No sé si para ti el hecho de que los fichajes sean además también gente de la casa, gente que ya sabe lo que es el ADN de este equipo, de idiosincrasia de este club, si también es algo que suma. Sí, por supuesto, tener en cuenta también a estos jugadores, hay muchos que han sido entrenadores, han formado parte ya no solo de como entrenadores, estoy diciendo, sino también como jugadores de la base, de infantiles, adivines, son conocidos y además jugadores que he podido entrenar yo también cuando eran muy jovencitos, pero la importancia también es que los jugadores jóvenes que vienen por detrás se sientan identificados con ellos, que luego en el banquillo cuando ellos forman parte de ese staff, que luego los vean en el campo y digan, ostras, todo lo que me enseña en la pista como entrenador lo está plasmando él como jugador. ¿Qué crees que pueden sumarle al grupo Juan Pedro Espinosa, Pablo Pérez y Adrián Labañera? Bueno, experiencia sobre todo y calidad, claro. El año pasado jugamos con dos jugadores rectificados, no contábamos con ningún zurdo en el equipo, este año con Paupe y con Juan Pedro podemos fortalecer mucho la zona derecha, además Juan Pedro viene de tener experiencia en plata, Labañera también ha podido tener esa experiencia en el extremo izquierdo, en plata también, con el León esta mitad de temporada y luego además Paupe ya conoce también mi sistema de juego, estuvo la temporada pasada en Elda, pero aún así se ha ajustado nuevamente muy bien. Antes has hablado de las oportunidades a los chavales, esta pretemporada ha sido una pretemporada en la que has contado con muchos juveniles y además hay jugadores que han dado el salto al primer equipo, eso a ti a nivel individual, ¿qué te dice y sobre todo qué puede esperar el equipo de esos jugadores? A nivel individual me dice que estamos haciendo buen trabajo en la base, estamos formando jugadores para que puedan llegar y reforzar al primer equipo con capacidad, calidad y cualidades y al final es un punto a favor a la hora de todos los jugadores que vienen, como hemos dicho antes, todos los que vienen desde abajo empujando fuerte, vean la posibilidad de poder formar parte del primer equipo y luego además dar esa oportunidad ya no solo a los juveniles que pasan a senior, sino poder contar con juveniles, el año pasado Faust fue una pieza también importante en el equipo, siendo juvenil del primer año, este año continúa siendo juvenil, pero ya ha ganado mucha experiencia en la categoría que va a proporcionársela ahora al equipo juvenil. Habéis sumado una victoria, una derrota, un empate, más allá de resultados, al final de la pretemporada son sensaciones, ¿a ti qué sensaciones te ha transmitido el equipo? Que cada día van mejorando, cada día van absorbiendo mucho más rápido los conceptos que yo les voy pidiendo y quitando los resultados, al final han sido pruebas, como tú bien dices hemos juntado hasta con 23 jugadores en toda la pretemporada, donde poco a poco conforme van acercándose los partidos y conforme se va acercando la temporada hemos ido acortando en número de jugadores, porque ya nos hemos ido localizando en sus equipos, los juveniles con los juveniles, los jugadores del filial con el filial, y al final nos hemos ido centrando ya cara al próximo partido. Y para ti, Sergio, a nivel individual, después de tres temporadas, esta es la tercera al frente del senior masculino, ¿qué significa esta aventura? Primero es un objetivo importante para seguir creciendo en este mundo, ¿no? Pero aún más es un privilegio poder estar dirigiendo y liderando el primer equipo de Elche y sobre todo el primer equipo de mi club, ¿no? En el que me he criado, donde he pasado muchos años, donde me crié como jugador, donde me estoy criando como entrenador, y donde he visto, ya te digo, muchos jugadores que forman partidos en la plantilla, los he visto crecer, ¿no? Uno de los jugadores que los he podido ver reticarse. El sábado llega la hora de la verdad, ya la teoría hay que aparcarla, hay que centrarse en la práctica, ¿qué te gustaría ver de tu equipo frente a Cantera Sued en el debut? Primero ver una imagen de mucho mejor que lo que hemos visto en la pretemporada, ver al equipo seguro y claro con todos los conceptos, que lleguen con mucha fuerza y con ganas a la hora de enfrentar el partido, pero sobre todo verlos con seguridad, ¿no? Y demostrar la garra que tienen y presentar el escudo que llevan en la cabecera. ¿Dónde puede estar la clave del partido? Pues muy pronto para hablar de claves, no sé si incluso te agrada tiempo a ver algo del rival, pero quizás la clave va a estar más en el ativou balonmano elche que en el rival, pero ¿dónde podría estar la clave? La clave va a pasar sobre todo por las defensas, ¿no? Ellos tienen un juego muy claro de un dos contradores con el pivote, donde tienen jugadores de calidad que vienen a jugar de otras categorías, son jugadores expertos, jugadores veteranos que saben llevar muy bien el tiempo de partido. Nosotros si estamos muy serios y contundentes en defensa al final tendrá mucho efecto nuestro estilo de juego, que es salir al contraataque y castigar al rival en cualquier fallo que tenga.